¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue culpa de Millie, quiero aclarar eso Fue culpa de Millie porque siempre quería tener la puerta del balcón abierta Y por ahí se metió Pero bueno, estamos aquí, todo muy bien Pero bueno, pantalmitas El día de hoy les traigo tres experiencias Que ustedes me envían como todos los domingos Entonces hoy no va a ser una excepción También les traigo tres historias súper buenas Recuerden que si ustedes me quieren enviar alguna El mail está en la cajita de descripción Es historiasparanormalesmarijo.gmail.com Ahí me pueden enviar sus historias Si tienen fotos o fotos referencia Así como para Adentrarnos un poco más en lo que es la historia La pueden enviar también Si tienen audios Nada más si son audios Que se puedan descargar bien Porque a veces no puedo descargarlos Por alguna razón O sea, si me los mandan directo Como que de Whatsapp No los puedo descargar yo Entonces pues bueno Nada más ahí les encargo En caso de que me quieran enviar algún audio Y pues bueno Entonces, ¿qué les parece? Comentamos con la primera historia Aquí van a estar apareciendo Mis redes sociales Solamente tengo estas cuatro Que están apareciendo por aquí Y este ¿Qué tal cosa les iba a decir? Bueno Y recuerden suscribirse Para que sean parte de la familia Fantasmita Y aquí son cuatro videos a la semana Esta semana la verdad Que sí, solo subí tres Por la cuestión del diente Que es la misma situación Que les platicaba el video pasado Tuve una intervención Aquí todavía me siento un poco hinchada No sé ustedes cómo me vean Yo aquí, miren Como que aquí Porque justo de aquí Fue donde me sacaron el diente Entonces todavía no puedo abrir muy bien la boca Completamente como me gustaría Entonces, pues bueno Eso es todo Pero creo que ya estoy de mucho mejor humor Que el video pasado, ¿ok? Entonces, bueno Vamos a comenzar con la primera historia Que las tres están muy buenas Así que, adelante Ok Esta primera historia es anónima, ¿ok? No vamos a decir nombres Este es un detalle que Si ustedes quieren que pase O sea, si ustedes no quieren que yo diga Nombres de su historia o algo Simplemente pónganmelo en el mail Y ya Así súper especificado Para que yo lo pueda hacer Y pues no se preocupen Entonces, muy bien Esta es una historia anónima Y dice que todo empezó Alrededor del año 2008 O sea, ya tienen un ratito Dice que en ese tiempo Su mamá trabajaba en el ejército Lo cual quiere decir Que cuando a ella le tocaba trabajar Pues se iba todo el día Pues para allá, ¿verdad? Entonces se quedaba como que Ella y su papá En su casa Entonces, bueno Todo pasó en el 2008 Y dice que La hija de su jefe Concursó para ser Una reina de la primavera Lo cual consistía en vender Boletos Como para una rifa Y eran boletos De bajo costo Entonces su mamá Compró algunos, ¿no? Entonces pues ahí Todo muy bien Ya cuando llegara la fecha Pues les iban a hacer la rifa Y pues iban a llamar A quien se hubiera Ganado el premio Ahora, resulta que La ganadora De esta rifa Fue la mamá De la chica ¿Ok? Entonces Ya van por el premio Y resulta que era una muñeca Pues bastante grande Ese mismo día Pues bueno Recogen a la muñeca Y se la llevan A su casa Entonces ahí Todo estaba como Pues normal, ¿no? Entonces como ellos Ya tenían otras muñecas Ahí en su casa Pues simplemente Acomodaron esta nueva Que recuerden Que era una muñeca Bastante grande La acomodaron En esta repisa Donde ya tenían A sus otras muñecas Ahora, en ese entonces Ellos tenían A una perrita Entonces Su mamá Se va a trabajar Todo el día Su papá También se va a trabajar Todo el día Y ella se fue a la escuela Por lo cual La perrita pasó Unas ocho horas Aproximadamente Sola En la casa Pues con la muñeca Nueva ahí En casa Entonces Pasó algo muy extraño Porque su papá Es el primero Que llega a su casa Y dice que encuentra A la perrita Como en estado de shock Muy asustada Súper alterada Estaba temblando Entonces les digo Así como que En este estado Como posible que Casi casi quería salir Huyendo de lo que Pues era su propia casa ¿No? Entonces Pues esto nunca había ocurrido Y esto de que Todos salieran Y la perrita Se quedara sola Pues creo que es común Yo creo Para la mayoría De que pues a veces Nos toca dejar A nuestras mascotas Solas en casa Mientras vamos a la escuela Mientras vamos a trabajar Entonces Antes no había pasado Este tipo de cosas Pero en esta ocasión Pues sí fue Un poco raro Por lo cual su papá Pues sí Se le hizo raro Pero pues ahí quedó Como que la situación Ya que llegaron La perrita se calmó Y pues no pasó Como a mayores Total La chica comenta Que su papá Tiene realmente El sueño muy muy pesado Por lo cual casi No se despierta Por nada Ningún ruido Ni nada En toda la noche Pero en esta ocasión Que curiosamente Fue esa misma noche De que llegó a su casa Y encontró a la perrita En este estado alterado Que se despertó A la una de la mañana Les digo Cosa que la verdad No ocurría Pero si la despertó Algo Pues resulta que la perrita Estaba ladrando Súper fuerte Y estaba ladrando Hacia la puerta Ahora Su papá Se levanta Abre la puerta Hacia donde la perrita Estaba ladrando Y ve Que la repisa Donde estaban Todas las muñecas Con la muñeca nueva Y demás peluches Todos estaban En el piso Entonces ya todos Estaban dormidos La perrita estaba Acá en el cuarto Entonces pues no Pudo haber sido ella Y o sea Una repisa Está alta A menos que sea Un perro gigante Estilo gran danés Pues no podía Pues alcanzar A las muñecas Pero todas estaban En el piso Entonces lo que hizo Fue como que Pues sí Sacarse de onda Dice que agarró A la muñeca Esta la nueva La puso en otro lado Y recogió Pues a los demás Pues muñecos Que estaban ahí Y se fue a acostar De nuevo Pero ya no pudo dormir Curiosamente Esta situación De que todos los peluches Estaban en el piso Y demás Pasaron otras Dos ocasiones En esa noche La última vez Que pasó esto Su papá dijo ¿Sabes qué? O sea Antes no había pasado nada ¿Qué fue lo diferente? Pues esta muñeca Entonces agarró La muñeca nueva La mete una bolsa Y dijo así como ¿Sabes qué? Me tienes cansado Y pues te vamos a tirar La fregada Entonces la puso como En otro lado ¿No? Al día siguiente Estaba la muñeca Pues ya en la bolsa Pero pues como que no la tiraron Ahí la dejaron Porque recuerden que había sido Pues un regalo Bueno Un premio De una rifa ¿No? Entonces bueno Estaba ahí Pero ocurrieron cosas otra vez Su papá Escuchó como Como risitas de niña Y así como pasitos En la casa Les digo cosas Que nunca habían pasado Porque ahora estaban pasando Que era lo único Diferente La muñeca nueva Entonces esta vez Ya en la mañana Ya le hice a su mamá ¿Sabes qué? La voy a tirar O sea Ya no la quiero aquí Pasó esto y esto Y su mamá Pues ya aceptó O sea Al principio Como que no quería tirarla No quería deshacerse de ella Pero ya después dijo Ok O sea Vamos a mantener la paz En la casa Vamos a tirar la muñeca Y así lo hicieron Y nunca volvió a pasar lo mismo O sea Nada más pasaron estas cosas Cuando la muñeca estaba ahí Ahora Hay un detalle ¿Verdad? Días después De que esto ocurrió El jefe de su mamá Recuerden que El papá de la niña Que hizo la rifa Va con su mamá Y le hace una pregunta Muy extraña Porque le dice Oye ¿Y si te gustó la muñeca? Así como muy insistente Y le dijo Que su mamá Es decir La abuela de la niña Que las hizo Las hace Y las hace Desde cero Entonces Que cada una Era especial Haciendo énfasis En la palabra especial Su mamá le dijo Que sí Pero sintió Extraño El comentario Y la pregunta Como si Se lo estuviera preguntando Porque ya sabía Que algo iba a pasar Obviamente No le contó Todo lo que pasó No le dijo Que ya no la tenían Ni nada Y nos enviaron Una foto Que es Muy parecida A la muñeca Que tenían Así que Aquí se las voy a estar poniendo Y ahí me cuentan En los comentarios Ustedes qué creen O sea Si sí Tiene esencia Rara O que Ya hemos visto En otras historias Que probablemente sí Pero Pues ahí se los Ok Esta es la segunda Historia que grabo ¿Verdad? Ahorita que acabo De grabar la primera Todavía escucho A la cucaracha Sigue viva Es que hay una Vibra súper rara Aquí se los juro Vayan a mis historias De Instagram Si van ahorita Todavía pueden ver O sea Estaba grabando A Meli Allá afuera Y se escucharon Los ritos horribles Y ahí quedaron Guardados en la historia Pero bueno Vámonos con La segunda historia Que también va a ser Anónima Dice que Realmente ya no saben Si esta historia Cuenta como Paranormal O brujería ¿Ustedes qué opinan? Yo sé que De repente hay comentarios Que sí aportan Mucho a los casos Y las personas O las mentes Que me mandan Las historias Sí los leen Entonces Si ustedes saben Algo Algo que pueda aportar Al caso Pues se los agradecería Mucho que Lo pusieran En los comentarios Pero el caso Es que Ella nos cuenta Que tenía Un novio El cual No vamos a decir Su nombre Pero bueno Tenía un novio Y ese novio Le regaló Varias cosas Cuando ellos Estaban en Una relación Pero en especial Le regaló Un peluche Que es de un pingüino Entonces fue como Que El regalo Como más especial Más significativo Se lo dio Y ella En cuanto Lo recibió Dice que Empezó a dormir Con él Siempre O sea Siempre lo tenía Como ahí al lado Y dice que Tenía una costumbre Como de darle Un besito Al pingüino Cuando ya se iba A dormir Entonces Pues el Instigosto Pasó por Durante mucho tiempo Y realmente Es que No O sea Pues si te regala Algo tu pareja Tú no esperas Como que sea algo mal Lo saben Pero bueno Obviamente Pasó el tiempo Y por problemas Que ellos tenían Decidieron terminar Entonces Obviamente Como el peluche Significaba mucho Para ella Y le recordaba mucho A él Dejó como que De lado El peluche Un tiempo O sea Como que Ya ni se dormía Con él Ni nada Lo curioso fue Que pasó un tiempo Y después Como que Volvió a dormir Con el peluche Ya después De haber terminado Su relación Pero aquí Si hubo Una gran diferencia En cuanto a lo que Pasaba con el peluche O sea No le tenía Como que Rencor a él Ni nada Simplemente Como por dolor Como por Pues si Llevar su duelo Dejó de dormir Con el peluche Pero después De un tiempo Volvió a tenerlo Porque Le gustaba mucho Dormir con él O sea Yo también duermo Con una almohada Y cosas así Pero ya No le daba Como besos Y así Porque pues Ya no representaba Lo mismo para ella Pero Aquí lo curioso Fue que Empezó a tener Muchas dificultades Para dormir En cuanto Volvió a agarrar El peluche Para dormir Con él Y no nada más Era como No poder dormir Sino que cuando Lograba dormir Tenía unas pesadillas Súper horribles Y esto ocurrió Les digo Ya que terminaron Y después Lo dejó Y cuando lo vuelve A tomar Otra vez Como para dormir Ahí es cuando Empiezan a pasar Estas cosas De nuevo Ahora Hay un detallito También Dice que Ella notó Que en el peluche Y aquí les voy a insertar La foto Dice que en el peluche Tiene un hueco En el cuello Por atrás Dice que es muy pequeño El hueco Pero bueno Ustedes sí lo pueden notar Aquí en la foto Y que cuando Cuando se lo regaló Ya lo tenía así O sea Ya estaba ahí El hueco Se supone que el peluche Era como nuevo Entonces dice que Realmente no sabe Si su ex novio Le hizo algo O le puso algo O algo por el estilo Ahí adentro Que curiosamente Cuando terminan Y así Empiezan las pesadillas Ya que habían terminado O sea Puede ser Les digo Es que hay gente De verdad Como que a veces No sé Qué piensa Pero sí tiene ahí Un hoyito Entonces pues no sé Si a lo mejor Le puso algo Y después como que Me dio lococio Pero aún De todos modos Quedó ahí Pero sí está muy curioso Que después de que terminan Y todo Es que empiezan las pesadillas Entonces no se duerme Con el peluche Y paran las pesadillas Como por arte de magia Lo vuelve a agarrar Y otra vez O sea Como que lo hizo varias veces Para confirmar Que sí era el peluche Y cada vez que volvía A dormir con él Eran las pesadillas Así que No sé Ustedes qué opinan ¿Será brujería? ¿Será que sí le puso algo? ¿Es posible? Este No sé Ustedes díganme Ustedes saben Que a mí me gustan Los temas de brujería Más no sé nada O sea Me gusta como que Leer experiencias Les cuento experiencias Que pasan Sé de repente Varias cosas Pero eso no me hace Ni una experta Ni alguien que practique Ni mucho menos Así que Pues díganme En los comentarios Y bueno Por último Les traigo una historia De Michelle Mi Michelle Es de Colombia Michelle y su familia Realmente es que Ya tenían una historia En lo que es Todo el tema De lo paranormal El caso es que dice Que ellos Se iban a mudar O sea Que realmente Durante toda su Pues sí Como que niñez Y así Se mudaron Varias veces De casa Entonces Esta vez Dice que primero Les quiero hacer un comentario Aquí como que no tiene nada que ver Pero es que ella dice Que están en Modelia Y es Modelia Colombia ¿No? Pero se me hace raro Como que decirlo Porque acá en México También Pues o sea La capital de Michoacán Es Morelia Entonces siento como que Estoy diciendo Morelia Pero mal Pero no Es Modelia Pero bueno El caso es que Ellos Se mudaron De casa Dice que primero Estuvieron en un departamento En Suba Luego llegaron a un conjunto En Tintal Donde vivieron Algunos años Total dice que llegaron Ya a una casa Que era Este Como privadito Todo estaba muy silencioso Bonito Y que ellos dijeron Bueno La verdad es que Aquí íbamos a vivir Pues súper bien Súper a gusto Este Pues muy bien ¿No? Entonces comenta Que pasaron unos días En lo que mudaban cosas O sea En lo que cambiaron Sus cosas Del departamento Donde vivían A esta nueva casa Que se iban a mudar Sí hubo varios días Porque nada más Ellos fueron los que Estaban moviendo las cosas Total Hubo un punto En el que Ya la mayoría de cosas Estaban en la casa nueva Pero aún no todas Entonces Sus papás le dijeron ¿Saben qué? Este Michelle Tú y tus hermanos Quédense a dormir Ya en la casa Nueva Y nosotros Vamos al departamento Porque ya casi no hay camas Pero de todos modos No podemos Como que dejar allá solo Entonces pues Se divide ¿No? O sea Todos los niños Acá en la casa nueva Que está privado Está seguro Y nosotros nos vamos Al departamento Entonces ellos dijeron Como Claro O sea Pues súper padre ¿No? De hecho comenta Que pasaron Toda la tarde Con un amigo Suyo En lo que estaban ahí Como que Organizando las cosas Que comieron juntos La pasaron muy bien Jugando y demás Pero obviamente Ya llegó Una cierta parte del día Donde su amigo Ya se tenía que ir a su casa Entonces se va Y los hermanos Se quedan solos En la casa nueva Y pues ellos Ya que se va su amigo Pues se preparan Para dormir Y que la verdad Estaban como Muy emocionados De que iba a ser La primera noche Acá en su nueva casa Comenta aquí Algo importante Y es que dice Y es que dice que Esta casa Estaba en la esquina Por lo cual Tenían un vecino En la parte de atrás Y uno en la parte De a un lado Del otro lado Pues no había nada ¿Verdad? Pero que las paredes De esta casa Eran muy muy delgadas Por lo cual Podían escuchar Perfectamente Lo que hacía El vecino de atrás O el de al lado Pero Nos vamos a enfocar En el vecino de atrás Entonces bueno Ellos ya se estaban Preparando para dormir Todos iban a quedar En el mismo cuarto Y aquí ocurrió algo En este cuarto En el que estaban Era justo la pared Que estaba pegada A la casa de atrás Y les recuerdo Las paredes Eran muy Delgaditas Entonces Escucharon como Algo como Que pega en la pared Y así como Que unas garras Ya saben Así como se escucha Así como que Las garras De arriba Hacia abajo Ellos se asustaron Horrible Incluso dice Que su hermana Empezó a llorar De como les asustó Este ruido Y ellos no sabían Qué era Entonces Pues como les dio Mucho miedo Le llamaron a sus papás Y se fueron Todos a dormir Al departamento O sea Donde estaban sus papás Ahí se fueron ellos también Aunque ya casi Ni había camas Ni nada Dice que todos Se quedaron hechos Bola en un colchón Pero pues ellos No pudieron dormir Esa noche Solos allá Por esta situación Ahora Al día siguiente Van llegando a la casa Y se dan cuenta Que esos rasguños Que se escuchaban Era porque el vecino De atrás tenía Un perro muy grande Entonces sus papás Como que de medio Les echaron burla De que pues Sus puestos Se habían asustado Tanto Que hasta se habían ido A dormir allá Al departamento Pero no tardaron En darse cuenta Que realmente Estas cosas O sea Estos rasguños Y estos golpes No eran No eran de nada más El perro O sea Había cosas muy extrañas Que estaban pasando En esa casa Para empezar Muchas de las cosas Que ellos tenían Se rompieron O se perdieron O sea Por ejemplo Dice Teníamos más de 20 platos Y nos quedaron Y nos quedaron 5 O sea Así Sin ninguna razón Nada más 5 Se rompieron saleros Vasos Se perdieron muchas De sus cosas Se reventó Un espejo grande Que tenían El tocador De su cuarto Incluso Nuestro carro Se lo llevaron Como a A Patios Que le dice ella Que acá en México Sería como el corralón Y que nunca Lo volvieron a ver O sea Como que pasaron Cosas bien raras En cuanto llegaron A esta casa Y su habitación No tenía puerta Por lo cual Ella Así se ponía Enfrente a la puerta Veía las escaleras Así súper súper oscuras Y entonces Que le daban miedo La verdad Entonces Pasa un tiempo Y dicen que Por cosas del destino Encontraron A la persona Que antes vivía En esta casa Que ellos acababan de mudar Entonces les platicó Que él no duró Mucho tiempo Viviendo ahí La razón Por la cual No duró mucho Viviendo ahí Solo se la dijo A sus papás O sea Realmente es que Ella no alcanzó A escuchar Porque es que No duró mucho tiempo Viviendo ahí Y que nunca Les platicaron A sus papás El por qué Entonces como que Siempre se quedó Con la duda Pero ya después Vieron por qué Dice que entre otras cosas Que la cocina Tenía un problema Súper grave Se inundaba Y como estaba muy chiquita Como que se ensuciaba todo Pero este tipo de cosas Eran las cosas Leves O sea Pasaron cosas muy raras Allá adentro Ella tiene una cama Que es como de bronce Entonces sentía Como que le estaban Haciendo así Ya saben O sea Como con la uña Pero el sonidito Con el metal Es muy característico Entonces ella sentía Que eso le estaban Haciendo en su cama Y además Ella estaba así Como que acostada Y sentía como si Como si alguien Le metiera la mano Por abajo de la almohada Entonces como que Pues sí O sea Se levantaba a buscar Y no veía nada A su papá También le pasaron Varias cosas Una mañana Mientras Él estaba teniendo la cama Escuchó como Alguien abrió La regadera No había nadie En la casa Por lo cual Lo primero que le pasó Por la mente Fue Seguro se fue el agua Entonces alguien Le dejó abierto Y ahorita ya que regresó El agua Pues empezó a salir Pero no La llave estaba totalmente abierta O sea Dice que le tenían que dar Como 10 vueltas Para que se abriera toda Y están las 10 vueltas Así Ahora Empecemos con Por qué los vecinos Son relevantes En esta historia Dice que Parecía que aventaban Canicas Hacia la pared Obviamente la pared Quedaba hacia su casa Y al ser las paredes Tan delgaditas Se escuchaba perfecto Pero que eran unos así Unos golpes Y a cada rato Y toda la noche De que dale Y dale Y dale Con algo duro Que parecía como una canica Y dice que Los vecinos Casi nunca salían De su casa Más que una vez al día Y esa vez Era para sacar al perro Y esa era Toda la vez O sea De hecho Ella ni siquiera Se acuerda De los vecinos De que realmente Los vio muy pocas veces Una de esas noches Estaban haciendo Ruido Extremadamente fuerte O sea Demasiado ruido Entonces Su papá Enojado Les pide O sea Se levanta Y les pide Desde acá Desde su casa Hacia allá Que dejen de hacer ruido Les digo Las paredes Súper delgadas Entonces Evidentemente Lo escucharon El vecino Le contestó De una manera Muy grosera Que no lo iba A dejar de hacer Y al contrario Empezó a aventar Algo O sea No quiero pensar Lo peor Pero decía Que parecía O sea Que eran unos Tancasos Como si aventar Algo Súper pesado Hacia las paredes O sea Dice que eran Unos azotes Brutales Lo que se escuchaba Del otro lado Y además Gritaba como Loco el hombre O sea Como si estuviera mal Y parecía Que casi quería Tumbar la pared También dice ella Que no tiene idea Con qué Estaba golpeando O sea No quiero pensar Lo peor Pero O sea Yo pienso Por el perro También O sea Pobrecito Y entonces Aquí cuando se dieron Cuenta que realmente El vecino No estaba bien A lo mejor Era muy malo Y este Pues ya no hicieron Como que nada Porque quién sabe De qué sería capaz Y quién sabe Qué hacía en su casa Entonces Ella dice O sea ¿Crees que mis vecinos Tuvieran algo que ver Con la vibra Que había en su casa? No sé O sea Por la vibra rara Los ruidos Por qué todos los vecinos Se iban No sé ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno Fantasmitas Esto ha sido todo Por las experiencias Del día de hoy Espero que les hayan gustado Les mando unos besos enormes Y nos estamos viendo Al siguiente Este La cucaracha Semi muerta Y yo aquí también Semi muerta Y demás Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente video Bye Chau